yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy porque llevas un genji al uno pero esta no es un poco peruano tiene mejor hacerse calis y potis si tiene s&p que más da el kyrex cabrón que ha perdido que ha perdido un partido 4-3 pudiendo haber metido 8 y dice el madrid finalista yo es que me quedo cago con los pasos del madrid no es que han ganado 4 ellos no han ganado 2-0 en plan atlético de madrid antes de tirarle mierda a cristiano ronaldo contra juventud no no han perdido 4-3 con sensación de haber quedado 8-3 cabrón y dice no el madrid finalista si luego si luego ganará el madrid si es que no te rayes si es que luego el aporte llegará tío se meterá un gol en propia el ederson se pondrá a hacer un donnarumma un carius y el no sé quién con el benzema y saldrá camapinga carapinga tío a hacer una chilena de centro campo es que así es igual madrid si es que no no hay no pasa nada y benzema tío benzema balón de oro ya ese chaval tío no lo entiendo se va el se va se va el mejor el mejor jugador de todos los tiempos y de repente benzema es balón de oro y de repente benzema es balón de oro hermano de que hostia es el uno fripo admite el benzema el cot evidentemente es lo que estoy diciendo pero es que no sé tío es impresionante el benzema la verdad me parece surrealista quién sino balón de oro que te estoy diciendo que sí hermano pero es que me parece impresionante pero bueno eso sí no le vayas a preguntar no le vayas a preguntar qué decían los madridistas de benzema durante no sé cinco años no le vayas a preguntar somos sinceros ehm bueno si tú lo dices monchito oye que decíais de benzema cuando no hacía nada trece champions shhhh 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 trece champions jajajajaja jajajajajaja tío la verdad es que en el comba poco se habla de que más o menos está jugando bien con tu un catrublinia eh Tío, hazte un Pídate un Una poti, ¿no? O algo, ¿no? O sea, te sobran 50 pasos ¡Ojo! No tienes el T, no tienes el 3 No tienes el T, no tienes el 3 Tío, combat, tío Es que ¿por qué lo haces todo tan mal, tío? ¿Por qué no tiras el 3 aquí ofensivo? Mira, escúchame, hermano, mira ¿Por qué no tiras aquí el 3 azul? Para luego meterle el knock-up Y si le das el knock-up lo matas Porque no le da tiempo a ultear y curarse Bueno, curarse o hacer lo que haga la mierda La ulti, darle más vida, lo que sea ¿Por qué no tiras aquí el 3 ofensivo? Te acercas, le metes el 2 Y le tiras el 1 a melee, tío ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué te mueres, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué no lo ulteas desde aquí ya? Kirex se te va ¿Por qué? Bueno, ahí peña, vamos, creo Vamos, yo 50 minutos no voy a ver Voy a ver 20 Ya te lo digo Más que nada porque hay 30 minutos en los que está FK Uno en el otro equipo No sé, no me interesa Partida rara Esta es una troleada, coma Tienes toda la presión de Wave Acaba de volver con TP y te mueres El VAR no se ve ni va a quedar, hermano Y se llevó una kille gratis ¿Qué pasa, gordo? Sí Si yo voy a ganar las Champions al Villarreal La verdad es que con que gane todo el mundo menos el Madrid Me sirve Me importa la mierda La verdad es que gane Guardiola Jodido, ya, tío El puto Madrid No sé cómo lo hace, hermano ¿Dónde vas? Bueno, va No, Miguel Bueno, no creo que nadie se lo va a rushear Yo le pongo las pilas Ivan Vandau Not yet Busca siempre Darle las habilidades a él Para mandar la Wave y tal A B soltó No ultes, no ultes, no ultes Lleva sin visión del Thor Que estaba en tu jungla 20 minutos Ahora acaba de aparecer por derecha Demasiado risky Demasiado risky ¿Who te hablaste cuando tú dices No Мне hubo cosas ¿Viste Feli? ¿Quién es Feli? ¿Quién es Feli? Es el puto Feli del arranque ¿Quién es el puto Feli? Ah, que hay que hablar Joder, como ha tenido un blue bien, tío ¿Y era ahora? El puto Feli Que habrá sido del Feli, en verdad Al final se disculpó, eh Me sorprende ¿Qué pasa, Saúl? Kyo, ¿por qué estás tan defensivo? Ese Cthulhu es muy extraño, tío ¿Qué hizo? Pues, lo que hizo el 90% de comunidad española que tengo bloqueada Tocarme la polla, picha Con la punta de la lengua In-houses No sé si hay peña El guayetac me dijo que juega donde está bien Está el cuban Está el papito, está el kirex Está el monchito Está el monchito Está en el Vogue, está en el Reddrag Está el, está el de las flasher peruanas también Hostia, el puto combat ¿No se ha preferido hacer un Breakplate? No mal Kyo, dime que después de Solenity va un Gladiator Sí Let's go Te ha respondido Me ha dicho que mañana O sea, que hoy le han mandado a hablar con un pavo que tiene Con el que tiene que hablar mañana y tal Porque está mirando a ver con quién Quién es el más simpático, entre comillas y eso Bueno, eso se lo he pedido yo realmente, ¿no? En plan A ver, ¿a quién coño le voy a tener que hablar? No va a saber ni quién soy Y he dicho que está mirando a ver Quién es el más apto para mandar el mensaje Yo intuyo que más de esta semana no pasará Más que nada porque El Vini me dijo que el 24 era Mi siguiente Vanapil Y pues le he hablado y no me contestó hace tres días O sea, le hablé el 24 de madrugada Y no me ha contestado todavía Así que Eh, intuyo que la parte del Gorgs Pues estará Rock solid Porque Porque si no es un cazoneo Que el Vini no me esté contestando No me estará contestando porque intuyo que en la meeting Pues habrán hablado, ¿sabes? Y habrá dicho al Gorgs Vale, pues lleva tú esto, no sé qué O habla el estudio mientras Intuyo que es por eso Si no me... Si no, hermano, va a ser un... Es que no sé, tío Me propósito ya, ¿sabes? ¿Qué te hace el proxy ya, tío? Ya nada me sorprende, hombre Dado el historial Hombre, lo que te ha dicho que pongas ese War ¿Qué pasa, Rocco? Que lo pongas en el... En el escorpión, combo A partir del nivel 13 La ulti ya empieza a picar Ahí ya podía haber ultiado Aparte tienes al Feneri Close Cuidado con ultiador ¡Pum! Yo he hecho un día en doble ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dicho y hecho ¡Dios mío, tío! Mira que has tenido tiempo, eh Para cortar el back Y sin comerte el uno Mira que te podías haber metido Entre los minions aquí Y todo, picha Te pones aquí agresivo Con el trace Luego te giras para atrás Y me estará viendo Me estará dando la espalda Comba, ¿sabes que? Que el personaje se estaba quedando así No significa que te está dando la espalda, ¿no? ¿Ah, no? No ¿Te has cuajado? Se voltea solo Claro Es que no me hagas Es que pasa eso en el fijo Mira cómo se va a quedar Se la queda mirándote a ti El que se da la vuelta Es el personaje Cuando se estaba quedando ¡Cabrón! Ah, que se pone a ver la cámara Es verdad El combat seguro que es el típico Que luego tiraba el 3 de la willies Cuando el personaje se estaba quedando así Y volteaba a instant Pero seguro Y luego se preguntaba ¿Por qué no se han levantado, tío? Pasaría sin jugar a willies El combat, tío No voy a aceptar ningún coach del combat Cuando me desmanen Pero ninguno, hermano ¡Cerapio, tío! ¿Me vas a cargar ya? ¿Verdad? Eso significa Hermano Ese es mi castigo, tío Lo tengo más claro Cuantos más días pasan Más claro lo tengo, hermano Ese es mi castigo, tío Este es el verdadero topo de Hi-Rest Hermano Quiero empezar ya a pokear Este nota Es que ¿Para qué te pokeas, tío? Si tienes para full gallator Ninguna wave Porque es soberanía Buenas pros con aura Y además te da la pasiva del gallo De HP 5 Tiene ahí 70 con 2 Dile algo al Fari Y no juega al Pokémon Como no se termine el Fari del Pokémon Se le veta En plan Le hacemos un ¿Qué es esto? Se que se dan en call Pero todo se fueron Se estaban haciendo la gol Pero se fueron Ah, presionan todo ¿Qué yo? El combat, tío Pero es que miradlo, tío Vicente, ¿dónde va la gente? ¿Eh? Miradlo, miradlo Yo Es que eso es grande Estaban ahí vendiendo cocaína Ahí, yo, en la esquina del rey ¿O qué? Es que no lo entiendo Miradlo, hermano Miradlo, la última polo Que poco me gusta jugar con Es que Que poco me gusta jugar Como juego yo Sin bits, tío Porque siempre estoy fuera de posición Pues imagina Tengo que jugar Con TP Blink Y estar fuera de posición Hermano Es una SPP La verdad, combat No tengo ni puta idea Porque tal Oh, habéis llevado la gol Pero ni idea, eh Cero idea, hermano No clue Whatsoever Hombre, se ha cambiado El Blink de sitio No es un psicópata ¿Juegas con la skin Recolor del tier? Combat No ¿Y con la negra? ¿Qué te daban con los puntos del clan? Ase creo que sí La tengo ¿Pero la juegas? No Yo no la aviso Perfecto No, no la juego Tengo muchas skins del tier Más que esa La del King Artyr Y La de ese que está vestido Como un dinosaurio Porque las dos son feas Verás 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 No 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 buscándole el link ¿me puedes explicar esa ulti? no te querías pegar no ya ya se que te querías pegar al apolo como la hitbox debe estar timito pensé que te iba a pasar ehh si bock después de esta partida ya el TPS es el que mete el low no? osea el que te da muy buen speed o algo asi si te da muy buen speed y de los básicos que es lo que es importante Miguel el duotype que quieres ya no se pueda apuntar nadie ¿no? que que haga promo ah en showdown es que quedan 3 semanas ¿no? queda lo que queda de esta otra y otra Ya tengo el equipo preparado Ya tengo el equipo preparado Kyo, ¿el combate se ha intentado De pegar a los oráculos? Sí Volviste Volviste, guachu No Joder, Robi, perstío Miguel, Miguel Miguel, Miguel Dile algo a este hombre, hermano Dile algo a este hombre, por favor Ándate con cuidado Miguel, no, perdona Aquí hay una cosa Esta partida es muy extraña, ¿no? Como que no estaba haciendo nada Pero tampoco estaba haciendo nada mal ¿Sabes? Como que estaba medio 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 normal Es raro, no te reconozco Has jugado bien en línea, la verdad Entre comillas Dentro de tu posibilidad, evidentemente Eh No has hecho una rotación peruana a la gol y tal Lo digo porque creo que se iba allá, ¿no? El no está ese Hay más o menos un poco por ahí Creo que hay una teamfight Otra en la 2 Teamfight No sé si se va ahí o en todo Ey, tío Vale, estamos en el combat No como el Isma, tío Me lo han dicho ayer Porro, piper, picha Si el random lo que ha empezado hace una semana y media Y te lo han dicho ayer Por prioridades, loco ¿Prefieres salir O ganar la miguelón copa? Comba, tú te querías callar, tío Que no te ibas a levantar la puta 9 para nos jugar Métete un blink ahí Llegas a tirar el 3 Y te mato, tío Pero te mato No me falles el 1 Vale, vale Ya está, ya está Presiona, presiona Presiona Acaba de tirar el Oye, oye Una cosa ¿Y esta ulti peruana? ¿Qué haces? Ah, o sea, te acabas de morir por tirar esa ulti Genial, reo piper Es más, es que Con lo que me ha gustado, tío Con lo que me ha gustado Que el miguel te sacara de la lista negra Y yo Vas y te metes tú solo otra vez Tío, es que es impresionante O sea, te estás marcando un combat Te estás marcando un combat, tío ¿Qué coño es la ita, tío? Yo estoy viendo la miguelón, Julio Ita de Valladolid, tío Va a haber muchas minitas, seguro ¿Si esta universitaria? ¡Universitaria! Con carácter anual en la ciudad de Palencia Castilla y León, España Su organización que recarga a los estudiantes Vale, que sí, hermano Universitaria Rayber, ¿tú estudias en la Universidad de Palencia o que hacía León? No, ya pregunto Pero tú estás ya afianzada con la miguelón, tío Nos venden, tío Qué duro es esto, hermano Qué duro es esto de tener De tener traidores, tío Es que me veo el robin permitido, hermano En la graduación de mi primo, tío Voy a beber ponche, tío Es que me cago en mi puta madre Miguel, a un cap, tío Por favor, un poquito de respeto, tío Tío, ¿tú ves que estoy ganando este matchup, tío? Encima te van a hacer un keno, tío Ah, no, porque el 2 está cuajado ¿Quieres tirar el 2 para tirar el 3 y que no te meta no cap? Sí, yo Yo, un ragaca bien sexy con esos 18 Muchas gracias, hermano Que va a ir todo vallado league Que no soy el único Hermano, como si va mi madre también, tío Miguel, a un cap, tío Es que te diga, tío Si es que tiene fiesta todos los fines de semana, hermano Subiendo el ánimo No me ponía la capucha porque estuviera en plan emo Era porque estoy calvo He encontrado la peluca Sí, pero esta es top Perfecto ¿Ese es tu ídolo? No sé Me da la sensación de que va a hacer exactamente lo mismo que en cualquier fiesta Emborracharse, reírse Y pasárselo bien ¿Por qué esto? Porque hay mucha gente No sé, ya No sé Ya me loco, hermano Pero yo no me... Si voy a una fiesta con mil personas No me pongo a hablar con mil personas Hay conciertos y es todo el día Perfecto Pues como es todo el día Podrás jugar la Miguel on Cap Porque total Es todo el día Y la Miguel on Cap Solo tienes que jugar cuando te toque Os podéis agrupar para hacer fire ya Y yo Pregunto Ahora vamos, ya vamos Ahí Ahí está Ya se fue Una team fue muy importante De combate En el fire Pero cuando también he conseguido ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es esto? Estoy oleando Mira, pasa igual La verdad que no ha jugado mal en línea Me ha sorprendido más que nada Porque Cthulhu siempre putea mucho Aunque bueno No te ha quitado mérito No te ha quitado mérito Pero ese Cthulhu estaba muy cuajado Sí, siento que había sido en un cimino Estaba muy cuajado ¿Un qué? Tienen que voltear o Cthulhu Ah ya, se ha cojado Pero igualmente Ha jugado bien La build Sorprendentemente Está bien Y el Y el tema de habilidades y tal Hombre, lo podías haber hecho mejor Pero no las he hecho tan mal Simplemente podías haber Cambiado un par de De habilidades de orden y tal En ciertas situaciones Como la del Cthulhu Hay en la línea Lo que sea Pero bueno Los Blue me lo ha hecho más o menos bien Los Bucks Entre comillas No han estado mal Quitando el baqueo del Gladiator Eso es un poco extraño Luego la notación Que me has hecho ahí a la gol Sí que es una puta mierda Y nada más que comentar No sé Dejad de mandarme partidas Donde haya FKs Si estás FK un minuto Y en ese minuto Hacéis el fire Comedme la polla Yo quiero veros Quiero ver Tío Como os desenvolvéis en el fire A ver que hacéis A ver como es el baile A ver como zoneas A ver como pileas A ver a quien mata A ver a quien no mata A ver como te mueres Como un bot Yo que sé hermano Pero si de repente Habéis hecho el fire de gratis No es que hayáis hecho una call Así súper sneaky Peaky like No sé qué No una polla Se os ha caído El otro que estaba cargando En el otro equipo Y pues había aprovechado Porque yo al combat Me lo acabo de ver Diviando titán Si es que cabrón No puede ser tío O sea lo que te digo No puede ser tío No puede ser Es que como que Nos estaban ganando 4 por 5 Pues dije pues vaya No si ya claro Pero juegas demasiado Extraño Eso no Es una partida normal No pasa nunca Entonces no es worth Para que Para que me van a hacer Mira eso Pero bueno Lo que te he dicho antes Eso está bien Y tal Y la partida de Cliona Pues lo mismo que te he dicho Aún de hermano A punto de las cosas Bastante Mejoría Mejoría En este último Coach Soy orgulloso Combat Messi Es todo lo que quiero Escuchar Uuuu Ya Ya Eh Me va a tomar por culo ya Tío No me pongas partidas Con FK Filipollas Te va a favor Os apuntate a la siguiente Mi bronca Pa vida Vale Vale Venga hermano Nos vemos No me pongas partidas 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 Gracias.